Este es tu canal Superplan Rico Si no comprendí tu amor ahora me refiero ¡Ahora a internet se me suena dedicarte! Déjame llorar, déjame llorar por mi que lo llores yo Si te hice mal, si no comprendí tu amor ahora me refiero ¡Hasta de llorar, déjame llorar por mi que lo llores yo No podías sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós, yo me confundí Como yo ibas a ver que podía suceder Pero ni te enamoraras por primera vez Niña, déjame sacar tus lágrimas Que no merezco nada de ti ¡Eso! ¡Este es tu canal Superplan! ¡Ey! Ey! 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 ¡Ei! Ey! Deja de llorar, déjame llorar por mi que lo llores yo Si te hice mal, si no comprendí tu amor ahora me refiero Hasta de llorar, dejame tocar tus lágrimas con mi pañuelo No podías sospechar, pero la verdad que era amor Como le dijiste adiós con el que te quiero Como yo iba a saber, que podía suceder Que me enamoraras por primera vez Dios mío, bendito a esta buena mujer Que no tiene la culpa de amar un hombre Un hombre que solo puede engañar Hasta de llorar, dejame tocar tus lágrimas con mi pañuelo No podías sospechar, pero la verdad que era amor Como le dijiste adiós con el que te quiero Como yo iba a saber, que podía suceder Que me enamoraras por primera vez Que me enamoraras por primera vez Más chicas, más chicas Así Así te gusta a ti Bueno Rico señor Rico sabor Vamos Jorge Matreras Vamos 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 Oye Llegaron las chicas Llegaron las chicas Este es tu canal Superflown Rico Oye Ligantes y vecinos Y parones Me llena conmigo Coración y aire Y su amor Rocío Hey Hey Arriba Oye Señoras y señores Lesionan el escenario El único No hay más El pelino Más pelino El pelino Y los Siente el escenario Los Más pelinos Y las chicas Más pelinos Siempre con los Más pelinos Ahí están las chicas Y el cariño Y las chicas Llegaron las chicas Más pelino K